hola qué tal amigos y amigas adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos con el comentario el review del nuevo disco el nuevo trabajo de nywish con el título human nature pues bueno con nywish tengo sentimientos encontrados la verdad esta si bien es cierto es una de mis bandas favoritas y al menos en mi criterio es de las mejores que hay creo que en la historia del metal especialmente el metal sinfónico es una banda que tiene su trayectoria este es el noveno álbum que sacan y pues bueno hay que decir que el camino ha sido bastante largo hemos visto que la banda se ha desarrollado desde sus inicios pues con excelentes trabajos de la mano de su anterior vocalista de la primer vocalista que pues como la mayoría de todos sabemos que ya no está que es tarja que pues por las peleas que tuvo a la interna de la banda pues lamentablemente pues tuvo que salir de la banda y para mí ese fue un antes y un después para nywish al menos en mi criterio la el mejor disco de esta banda es el once ese es un para mí un discazo en el 2004 pues justo el último disco que pues en donde estuvo tarja o tarja como quieran llamarle como se pronuncie de lo que recuerdo es que pues a nywish lo pude ver con con tarja en el 2004 me parece que es esta la entrada ojalá enfoque bien una entrada en esas épocas costaba 12 dólares esto fue en el estadio de laucas un conciertazo la verdad este fue mi primer concierto en mi vida no y fue un tremendo concierto porque nywish ahí demostró ser pues una tremenda banda una banda que tenía para ser pues una al menos en mi criterio una banda masiva que lleve mucha gente pues a los escenarios cabeza de cartel y todo lo demás pero al menos creo yo que lamentablemente tanto tarja como nywish no debieron de verse separado es un antes y un después para mí es enorme es una enorme tristeza que esto haya sucedido porque ahí la banda perdió su potencial ahí la banda perdió un montón de cosas inclusive fuerza en su música pues con el paso del tiempo la verdad se creía que la mejor reemplazante para ella era flor jansen y pues bueno a partir de tarja pasaron la vocalista annette bolson que grabó dos álbumes y ahorita pues con flor jansen la que creo yo la mejor vocalista que podría reemplazar a tarja es de ella definitivamente y pues este es el segundo trabajo que hace ella que por cierto tuve el agrado de verle en i wish con con flor en el como vocalista en 2015 esta es la entrada aquí ya fue en un centro de convenciones donde más o menos no sé entran unas dos mil 500 tres mil personas y pues bueno o sea el concierto fue bastante bueno flor es una tremenda vocalista pero como digo o sea creo que la banda fue perdiendo bastante fuerza desde que se fue tarja al punto de pues de al menos con el trabajo el primer trabajo que hizo annette olson es un trabajo pues bastante reducido a las capacidades de lo que era antes nadie o sea es totalmente diferente no digo que sea pésimo es bueno me gusta pero la verdad es que es no se puede ni siquiera comparar con los primeros trabajos ahora tenemos este nuevo trabajo si nosotros comparamos con el anterior disco el endless from forms most beautiful es un disco mejor trabajado no es tan aburrido como el anterior el anterior creo que de lo que recuerdo había dos canciones que eran buenas y las demás las demás canciones para el olvido pero este disco al menos en mi criterio yo le veo incompleto pese a que tiene un montón de canciones pues instrumentales no que es del segundo disco porque este es un disco doble si es genial la instrumentación y toda la cosa pero es para que se luzca nada más y nada menos que señor thomas es el dueño el líder de la banda y pues él tiene pues el derecho de hacer lo que quiera con con su banda la primera canción de este álbum a mí me pareció un poquito débil demasiado largo pues el el intro de la canción me parece que dura como siete minutos la canción recién a los cuatro minutos me parece que algo algo se prende no sé o sea le faltó mucha fuerza a esta canción la segunda canción ya comienza pues a verse bastantes influencias de lo que fue el disco de cuando estaba la vocalista annette olson el primero de con esa vocalista que es dark patient play de hecho casi es igual el ritmo de esas canciones los trips igual pero es una buena canción la verdad es que como que comienza a prenderse la intensidad del disco y para la tercera es buena canción la verdad es de esta canción muy buenas vocales de de flor así se puede ver pues un poco de su potencial yo creo que en i wish debería de explotar más de ese potencial que ella tiene es una tremenda vocalista y que creo que no sea a ratos como que le reducen la capacidad vocal que ella tiene no sé si para que empareje la disminución de la de la fuerza de la música de night wish al menos eso es lo que yo puedo decir y opinar sobre esto porque yo llevo escuchando a night wish pues ya un montón de tiempo he estado prácticamente pues escuchado todos sus álbumes y pues bueno este álbum si bien no es el peor para mí es pues por lo menos mejor que la anterior la cuarta canción es donde comenzamos a tener un poco de problemas la canción se llama harvest y no sé por qué le ponen a cantar al señor troy a mí sinceramente creo que el man está sobrando en la banda yo tengo que ser muy honesto con mis apreciaciones el man no sé no debería de estar en night wish por más buen músico que sea para mí no encaja el man ahí pero más sin embargo pues le ponen ahí a cantar y a tocar la flauta pues bueno o sea eso también de la flauta a mí no me parece no me gusta mucho me parece que se convierte ya más en algo de folk night wish y eso no es night wish para mí sinceramente muchos dirán ah pero es que está pues proponiendo algo diferente y que esto que el otro pero para mí al menos no me gusta cómo hace eso y pues la siguiente canción la quinta canción que se llama pan esta para mí es la mejor canción y que de hecho es la que más escucho ahorita me envicie con esta canción que preciosa canción hermosa canción eso es night wish o sea que escuchen esta canción eso es night wish esa fuerza ese poder esa potencia que tiene la banda y pues después de esta canción ahí es donde pues uno se da cuenta de que comienza a bajar de intensidad del disco y de ser un disco pues que te pintaba para algo grande que pintaba para un gran disco comienza pues a hacerse todas las canciones como normalitas olvidables por ejemplo la canción pan es una canción que deberían de tocar ellos en concierto siempre porque es una tremenda canción y ya pues las siguientes ya son pues básicamente olvidables me parece que falta más fuerza en la guitarra estamos perdiendo esa fuerza que tenía night wish en sus primeros álbumes con la guitarra el bajo si se escucha pero aquí viene el gran pero de este disco que al menos yo reclamo y abiertamente es porque no canta no como hace los coros el señor marco y etala se me parece que hay night wish pierde por completo me parece que ahí es un gran error que pues tomas no le haya dado pues el espacio que le dio inclusive en trabajos anteriores le haya reducido en este al penas me parece que en la última canción es lo que él canta y pare de contar me parece que esa es la falla tremenda del disco me decepcionó bastante esa situación y pues bueno ahí es donde creo yo que es mi queja mayor de este disco y por lo demás como digo es un disco que por lo menos salva los muebles porque los dos últimos al menos de night wish la verdad es que estaban pues lejos de su nivel lejos de ser lo que es night wish al menos en mi criterio como les digo he visto a la banda con con tarja es espectacular como eran en aquel entonces la banda y ahora pues con flor ahora este disco yo de calificación del 1 al 10 le pondría un 6 la verdad no más que eso espere mucho más hasta donde se me parece que tomas dice que ya está pues un poco fatigado cansado y toda la cosa entonces si se nota eso se notó poco un poco de cansancio y es una pena porque como digo creo que night wish tenía para dar mucho más y esperemos que ojalá la banda pues saque más material y que mejore ojalá recupere en algo el nivel que en algún momento tuvo en en el pasado y este ha sido mi comentario gracias por ver el vídeo y pues no olviden suscribirse darle like al vídeo y nos vemos en la próxima